Dios, estuvo conmigo, siempre. Luego de un larguísimo caminar de 8 meses dentro del hospital, tratando de recuperar su salud, por las fuertes secuelas que le dejó el contagiarse del padecimiento mundial, Toño Mauri por fin está en casa. Con la fe y esperanza renovadas, después de haber tenido un doble trasplante de pulmón, el actor por primera vez abrió su corazón. A través de una entrevista, él quiso platicar de esta complicadísima etapa en su vida, donde literalmente la vida se le iba entre las manos. En este video te platicaremos de toda la información, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tras haber sido diagnosticado con esta enfermedad, el actor de 56 años de edad, a pocos días de haber dejado el hospital, nos cuenta que después de haber sido diagnosticado, él empezaría a tratar de quedarse en este mundo. A través del programa Despierta América, Toño Mauri comentó que en un principio, él cuando fue al hospital, pensó que inmediatamente se iba a regresar a su casa. Lamentablemente esto no fue así, ya que el padecimiento se fue directo a sus pulmones. Yo pensé que iba al hospital, y que ese mismo día regresaba a mi casa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no fue así. Durante la charla que tuvo con el doctor Juan Rivera, Toño aseguró que los médicos fueron un instrumento de Dios, que él pudo utilizar para salvar su vida. Por eso, en estos momentos aprovecha cada segundo, para darle las gracias a todas las personas que intervinieron en su caso. El actor comentó que recuerda claramente cómo fue ese momento, en el que le dijeron que solamente podría sobrevivir, si le hacían un trasplante de pulmón. Ese fue un momento repleto de fe y esperanza, donde éstas fueron fundamentales para mantenerlo con vida. Lo primero que él pensó fue en sus hijos, en su esposa Carla, y en su familia. Lo primero que pensé fue en mis hijos, en Carla, y en mi familia. El actor platicó que en todos esos meses, él le decía a Dios, Dios mío, dame la mano y no me sueltes, acompáñame. El actor comentó que todo el tiempo sintió su presencia, que eso le daba muchísima paz. Decidió, Dios mío, dame la mano, no me sueltes, y acompáñame. El actor viajó a Gainesville, Florida. A partir de ese momento, empezaba todo el proceso del trasplante. Él estaba muy ilusionado por volver a ver a sus hijos, y gracias a Dios lo pudo hacer. Sin embargo, durante todos esos ocho meses, cuatro en los cuales estuvo en coma, Toño Mauri estuvo a nada de irse de este mundo. Sin embargo, sus ganas de vivir, y el gran deseo de reencontrarse con su familia, lo mantuvo con vida. Toño Mauri platicó que después Carla, su esposa, le comentó, que a ella un día le marcaron. El actor había perdido muchísimo flujo sanguíneo. Los médicos le comentaron que probablemente, él no pasaría la noche. Le dijeron, que no iba a pasar la noche. Toño reveló que cada noche, él pensaba, que esa sería su última noche en este mundo. Al hacer un recuento de todo lo que vivió, a consecuencia de su diagnóstico, al verse rodeado de tanto amor de su familia, de sus fanáticos, de los médicos, él no puede hacer nada más que agradecer profundamente, la nueva oportunidad que la vida, le ha regalado en estos momentos. De regresar, cada noche, pensé que era la última. Para terminar con esta entrevista, Toño Mauri quiso mandar un mensaje, muy importante a todos sus seguidores, haciendo gala de su optimismo, y amor por la vida que tanto lo está caracterizando. Él dijo que estaba muy feliz de despertar un nuevo día, de ver la luz al despertar. Él agregó que físicamente, ahorita, él no puede caminar, debido a que tiene la tracheotomía. Sin embargo, son cosas que llegarán a su tiempo. Por ahora, él dice que está feliz, más feliz que nunca, de estar vivo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.